Carabineros durante el primer semestre ha mantenido servicios preventivos acá en la comuna de Viña del Mar, lo cual nos ha conllevado a lograr la detención de 1.250 personas por diversos delitos, los cuales nos están afectando a toda nuestra comunidad, como son detenidos por robo, por microtráfico de drogas y por órdenes vigentes. Esto dice relación con las estrategias que hemos implementado, en la cual también tenemos utilización de tecnología, como lo son el dron de la delegación presidencial, que nos ha ayudado a operacionalizar nuestros servicios y a lograr con mayor efectividad las detenciones. Nuestros delegados de cuadrantes están desplegados y ellos están en permanente contacto con la comunidad y están atendiendo también sus requerimientos, con lo cual hacemos un llamado también para que se sigan denunciando los delitos, porque con ellos conocemos la realidad y qué está ocurriendo en el sector. Así que es importante hacer el llamado a que todos nuestros vecinos realicen las denuncias, ya que ellos nos van a entregar la información precisa y exacta respecto de cuáles son los delitos que están afectando a determinados sectores. Y con ello nosotros podemos seguir desplegando estas estrategias que han dado como fruto esta cantidad de detenidos que nos dan la chance a seguir trabajando toda vez que sabemos que tenemos una problemática importante, pero el trabajo de carabineros está, sigue y va a continuar realizándose en pos de la tranquilidad de todos nuestros vecinos. Gracias.